Hoy es un gran día Ven, ven, ven Tengo una gran cómplice Bueno, tengo dos cómplices Hoy es un gran día porque Le vamos a hacer, échale para acá Una broma a Vanessa Le vamos a hacer una broma a Vanessa Que el pane me pidió que por favor Me quedara con Julieta Porque ella necesitaba editar su video de YouTube Y yo le dije, obvio, confía en mí Y todo eso, que le da mal ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, porque yo soy una buena tía Entonces, la verdad Es que compré ¡Sangre de mentira! Julieta, mira ¡Sangre de mentira! Le vamos a hacer creer a Vanessa Que yo me caí con Julieta En los brazos Es decir, o sea Voy a tener que seguir aquí En el rodillo O en la rodilla O aquí en la frente Pero es hacerle creer a Vanessa Que obviamente Me caí Y que obviamente soy una mala niñera ¿Ok? Una mala nana ¿Verdad, mamita? ¿Qué le vamos a decir a todo el mundo? Y tú vas a llorar, Juli Tú tienes que llorar conmigo ¿Ok? Hay que poner la cámara escondida Primero me tengo que preparar Me voy a echar la sangre Y todo eso Yo creo que... Yo creo que... Agarra un momentico tú a Juli Ey, y por cierto Si no han seguido a mi primita Mi primita es una super gamer Tienen que seguirla en YouTube Tienen que ver todos los videos cool que hace O sea, de todos los juegos que hace Es muy cool Y hoy también siguen a Vanessa Porque después de este video La verdad es que no sé Si me va a seguir hablando Esperemos que sí Ok, ahí está afuera editando Esa es la verdad Esta es la sangre Cuidado, cuidado Ok, me voy a poner sangre en todas partes Tipo como... Aquí... No, no quiero que se vea No quiero que se vea Como una mentira No... Tipo que me... Tipo que me... Igual me voy a echar como un poquito de blush Yo creo Chava, ya Chava Yo creo que lo mejor sería llevarnos Chava, ya Con chava, ya Quiero echar aquí Cuánto ya va He dicho Ok, no sé Como que me golpeé durísimo ¿Verdad? Ay, cuidado Que se va Ya En el hombro también es muy importante Tipo me raspé Ok, ya Sigamos Ya Esto es como pegajoso Willy, ve que tú te vas a llenar conmigo, ok Te vas a llenar conmigo Estoy aquí Me sigo preparando Quiero echarme como... No sé si me como... Aquí todo Aquí como que me golpeé en todas partes Y que a Julieta también Ay, mi hijito Le pones muy pausa Yo lo sé ¿Ya va a darla? Pero ya En el hombro también Te pongo el pie así Oye 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 Ay 가 Oye 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 ¿Qué pasó de esto? Quiero tirar un poquito de sangre en el piso también. Me voy a tirar en el piso donde me voy a... Me voy a desacomodar el pelo. Quiero echar un poquito de... ¿Cómo es esto? Sí sirve. Sí sirve. Ok, yo creo que es bueno. Yo creo que es bueno. Así, ahí está grabando. Con grisa, con grisa. Agarra, agarra, agarra. Hay que echar como que sale en el piso. Ya, yo voy a echar sangre en el piso. Ay, no, qué miedo. Ay, no, qué miedo. Ok, pero, qué miedo. Te voy a tirar. Qué miedo, qué miedo. ¿No vas a salir? Porque si no, porque si no, tú no vas a ver que estás feliz. Y no puedes estar feliz cuando tú, cuando tu tía está herida. Listo, 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 listo. Y mira, mira, mira. Ya, eso está grabando, eso está grabando. Ay, mamá. Ok, tú te tienes que poner. Ok, listo, listo. Ahí está, listo. Ya más no sé si se ve la sangre que le echamos al piso. Así es. Ok, ok, ok. Listo, listo, listo. Ay, mi miedo, aquí tú estás como escondido. Ok, listo, listo, listo. Ay, Dios, ¿será que yo lo pisé? No sé si lo pisé. Ok, no me importa. Mejor se ve más real. Dale, dale, dale. Ok, lléva, lléva, espérate, espérate. Ahora, ahora. Lléva, así, tiempo. Así, así, así. Así, así, así. Así, así, así. Así. ¡Bana! 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 ¡Bana, bebé! ¡Bana! ¡Cuidado! ¿Qué pasó, papi? ¿Qué hiciste? ¡Dame, Julieta! ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? No me caí. ¡Estás frota! Pero tú no estás pendiente de la niña. Siempre tienes que andar saltando en todas partes. Pero me caí. ¿Tú estás bien, gorda? ¿Qué estabas pensando, Stephanie? ¿Qué estabas pensando? ¿Cómo te va a caer así como así? ¿Qué estabas brincando o qué? No hay pelea. No, no. ¿Qué estabas brincando? No estoy. ¿No es loca? No fue sin querer. ¿Le puede hacer daño a la niña? Tú estás bien, gorda. ¿Le puede hacer daño a la niña, Stephanie? ¿Tú no eres consciente? Claro que soy consciente, pero no te estoy diciendo que cuida con la sangre, concha. ¿Y dónde te diste? ¿Qué pasó? Me volví horrible porque no tenía nada. O sea, explícame cómo te caíste. Estaba, estaba caminando y me traí con la, con la época. Por andar saltando, ¿no? Tienes que tener cuidado si tienes abuleta. O sea, tú tienes que ser un poquito más consciente, Pepe. Pero perdóname. Bueno, pero tú siempre andas saltando por todas partes. Y si tú tienes abuleta, tú tienes que ser un poquito más consciente. Yo no me quiero sentar, Pepe. Gracias, gracias a Dios, está bien. Se llenó de sangre, mamá. Pero es que la sangre ponía sin querer. Bueno, pero ¿cómo te diste para que se llena tanta sangre? Explícame. No sé cómo fue. Pero lo que sí saben son ellos. Hola. Hola. No me estoy riendo. Apaga la cámara. No me estoy riendo. No me estoy riendo. Pero es que me caí sin querer. ¿Cómo vas a comer con Julieta así? ¿Te parece muy chistoso? No, no me parece chistoso. Te estoy pidiendo perdón. Te estaba haciendo un video de YouTube y ya. O sea, ¿qué? ¿Te va a perdonar? Logramos nuestro objetivo. Denle muchos likes a este video. Denle muchos likes. Y si quieren seguir viendo bromas pesadas como estas, siganle dando muchos, muchos likes. Y comenten. Y sigan a Vanessa, por favor. Díganle que yo la mandé. Que por favor, que la siguiera. Ay, Dios mío. Me manché todo el pantalón de sangre y todas partes. ¡Te amo! Pero me caí cargándola. Me caí cargándola. Fue sin querer. Gracias. Adiós. Bueno, denle muchos likes. Comenten mucho. Y si quieren seguir viendo bromas en familia. Nada, sigan comentando. Los amo mucho. Ay, Dios. Esto está lleno de sangre todavía. Lo voy a limpiar. Los amo mucho. Comenten, comenten. Y denme muchos likes. Síganme. Y volví. Volví. Después de esta broma que Vanessa no me habla, gracias. Pero igual me dejó a Julieta. Soy todavía puede confiar en mí. Gracias a Dios. Volví para recordarles que todavía pueden votar en los Kids' Choice Awards. Tienen que votar muchísimo en el link que les voy a colocar aquí. Voten, voten, voten. Y recuerden que los votos que más valen son en Twitter. Tienes que colocar en Twitter. Hashtag KCA México. Hashtag Fefi Oliveira. Hashtag Club 57. Y también votar por todo el cast de Club 57. Y por la serie muchas veces. Puedes votar ilimitadas veces. Hay espacio para votar hasta el 20 de septiembre. Así que ya saben. Dile. Hola. Por favor, voten por mi tía Fefi. Mi tía Fefi va a ganar. Yo no sé. ¿Para qué? ¡Vame ese video! Mis amores. Y les quería decir eso. Vané todavía sigue brava conmigo. Pero yo siento que se le va a pasar. En algún momento se le pasará. Te amo. Te amo. Espero en otros updates. Creo que muy pronto, muy pronto vamos a estar grabando la segunda temporada de Club 57. Ya me enviaron unas canciones que tengo que grabar. Gracias a Dios. Así que nada. Tienen que estar muy pendientes para cuando nos mudemos a Colombia. Comencemos a grabar. Y muy probablemente ya en el 2021 puedan ver Club 57. Los amamos mucho. Nuevamente. Síganme en mi canal. Suscríbanse a mi canal. Denle muchos likes. Comenten mucho. Comenten muchas cosas. Suscríbanse también en el canal de Vanessa que es muy importante. En el canal de Flavia. She's a gamer. An excellent gamer. Julieta todavía no tiene canal. Pero bueno. Ahí estamos. Los amo muchísimo. Y nos vemos en un próximo video. Ah. Por fin. Escriban mucho. Escriban mucho aquí abajo. Dile. Uy. Escriban mucho aquí abajo. Lo que quieren ver en este canal. Por favor. ¿Qué quieren saber? ¿Qué quieren ver? ¿Qué quieren conocer? ¿Qué quieren hacer? ¿Qué quieren hacer? Corre, 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 corre. Que a seguirme. Arroba Pefi Oliveira. Ya. Ahora sí. No les molestó. Bye. 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 Bye.